Quería aprovechar ahora para hablar un poco del cine de oro mexicano, que tú viviste esta parte aquí en México y también conocías mucho y muy bien a María Félix, que murió hace un par de semanas atrás. Bueno, yo llegué a México en el año 50 y de verdad, con 22 años los cumplí aquí, en México, y de verdad fue para mí, pues, una... ¿cómo te voy a decir? Como encontrarme en mi casa, encontrarme con mi familia, encontrarme con los míos, porque se portaron los mexicanos, me abrieron los brazos totalmente y empecé a hacer cine con Pedro Infante, primero con Arturo de Córdoba, hice una película que se llamaba Furia Roja, después hice tres películas seguidas con Pedro Infante, que se llamaba Necesito Dinero y luego ahí viene Martín Corona y El enamorado, y vuelve Martín Corona, de Miguel Zacarías, o sea, dirigidos por Miguel Zacarías. Y yo siempre quería conocer a María Félix personalmente. Cuando fue a España, en el año 47, yo estaba entonces de pareja con Miguel Miura, el gran escritor español, y le estaba haciendo el guión para la película que iba a interpretar María Félix. Y entonces le dije a Miguel, ay Miguel, yo, bueno, no se lo quedaría por conocer a María Félix, porque yo desde que la he visto en Doña Bárbara, bueno, me entusiasmó, y yo, bueno, yo tenía 17 años, esto te estoy hablando del año 45, 46, entonces ella vino en el 47, y entonces yo quise conocerla, y ella no quiso conocerme. ¿Ella no quiso conocer de ti? No, 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 me rechazó totalmente, no quiso hacerse ninguna fotografía conmigo, bueno, me costó una lloraera tremenda, y luego en el 50 vine a México, y estando rodando precisamente, necesito de dinero, con don Miguel Zacarías, que fue el que descubrió a María Félix para el Peñón de las Ánimas, pues entonces le dije a don Miguel, ay don Miguel, está en el set próximo, de al lado de nuestro set, digo, está María Félix con Jorge Mistral, digo, está haciendo camelia, ay, esta es la oportunidad mía para yo ir a conocerla. Y aunque te rechazó una vez, quería conocerla igual. Entré en el set y justo yo me retiré de la cámara porque estaba rodando ella delante de una ventana, o sea, mejor dicho, detrás de una ventana, y Jorge Mistral le estaba dando el diálogo. Y entonces yo me retiré, me fui así al final de donde ellos estaban rodando, para no molestar, y doña María que hace así, porque tenía, veía todo, hace así, dice, aquella señorita que está en el fondo, fuera del set. Ay, yo me quise morir. También otra lloraera. Me metí en mi set y le digo, don Miguel, que doña María me ha echado del plató. Pero, efectivamente, otra oportunidad imposible de conocerla. Así pasaron dos o tres años y cuando murió Jorge Negrete, en par descanse, entonces yo tuve la posibilidad de ir al entierro de Jorge Negrete, que ella iba de viuda porque estaba casada con él. Pues tampoco. ¿Y por qué tú crees todo esto? ¿Por qué no quería hablar contigo? Pues nada, pues que no quería, no quería, me tenía manía, no quería. Total, que mi madre, que era muy sabia, me dice, Antonia, haz como los árabes. Espera, espera, que verás cómo, sin hacer nada, ese amor, esa admiración que tienes por María, verás cómo acabarás conociéndola. Esto en el 54, pasaron 58, pasaron 60, los 70, los 80 y los 90. Y hace cuatro años, hace cuatro años, ella fue al Festival de Cine de Madrid, el primer festival que se hacía, y yo fui al teatro, al cine que daba en el festival, y me puse en la puerta a esperarla. Entonces yo vi un buque de flores que había en el hall del cine, y dije, esta es la mía. Cojo las flores, me las cargo, las robo, me las cargo, y las espero en la mera, 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 mera puerta. En la mertita puerta. Y baja ella de un taxi, viene hacia mí, digo, señora Félix, soy Sarita Montiel, que la recibe con muchísimo gusto. Ay, chula, qué guapa, ay, qué bien. Ay, me cogió del brazo y no me dejó para nada. Es más, ella salió al escenario, y ella quería salir al escenario conmigo, y le dije, no, María, usted, tú, debes de salir, porque estaba un escenario, es de madera muy fina, y estaba muy pulida. Y entonces le echaban cera, o sea, para darle brillo. Y se resbalaba y dice, ay, no, yo de aquí hasta el podio que yo tenía que hablar con el público, no voy sola, me voy a caer. Digo, no, 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 María, tú vas sola y entras como una reina, o lo que eres. Y efectivamente, salió y dándole las gracias al público, dijo, yo quiero que Sarita Montiel venga aquí conmigo, para que la aplaudan, porque nosotros los mexicanos estamos muy orgullosos de tener a Sarita Montiel, que empezó en el cine con nosotros. Es una gran estrella, y me llamó, que yo no pensaba salir, porque no era mi día de nada. Y yo salí allí y le canté la violetera a palo seco, porque me dijo, cántame la violetera. Y empezó todo el público, Sara, María, Sara, María. Bueno, el teatro se caía abajo y le canté la violetera. Luego me la llevé a cenar, era la una de la noche, era lunes, y yo levanté al dueño de un restaurante muy famoso de Madrid, para que le hicieran una paella, y me la llevé a cenar al restaurante. Le hice una paella, brindamos con champán y me dijo, ¿sabes, Sarita? Hoy cumplo 84 años, día de mi cumpleaños. La mejor anécdota que yo he oído de María Pérez. Y de todo corazón que se oí. Eso es una cosa que no la podía creer. Bueno, al día siguiente yo la llevé al Hotel Ritz. Al día siguiente me dijo, vente a recogerme y me llevas al aeropuerto. Sí, María, cómo no. Yo la llevé en mi coche, que tengo un Jaguar, la llevé en el Jaguar, la llevé al aeropuerto, la senté en el avión, porque a mí me dejaron entrar los del Internacional. Entré con ella, la dejé sentada y me dijo, Sara, lo único que te deseo es mucha felicidad. Pero lo que sí te deseo de verdad es que nunca tengas la mala fortuna de enterrar a un hijo. Muérete tú antes, porque el dolor es tan grande que no se puede soportar. Te deseo que te mueras tú antes que un hijo se te muere. Y así nos despedimos. ¿Esa fue la última vez que hablaste? Luego, no. ¿Seguías hablando con ella por teléfono en México? En París. En París. Ella estuvo en París mucho tiempo. Y entonces, hace tres años, cuando yo vine a trabajar aquí en la Alameda, en Televisa, entonces ella estaba en París. No pude verla aquí en México. Y ahora, cuando iba a venir, la llamé, pero fue demasiado tarde. La llamé y ya estaba muerta. Para decirle que efectivamente yo llegaba viernes y que no. Me dio una lloraera, me dio una tristeza, me dio... Pero, dentro de mí, yo sentía un... Porque toda mi vida, desde los 16 años, que yo quería conocer a María Félix. Y mire por dónde se me dio. Y se me dio de tal manera que no me abandonó. El brazo era cogerme el brazo y me decía... Y yo le decía, María, mira, vienen estos periodistas con la cámara que son de Antena 3. Sonríeles y háblales. ¿Ah, sí? ¿A ellos? Sí, 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 María, porque tenía, dice, genio y figura hasta la sepultura. Y María se ha ido, siendo María Félix, un genio. Era una mujer maravillosa. Gracias. Que tienen que estar todos los mexicanos muy orgullosos de haber tenido una María Félix. Una doña como era María Félix. Muchísimas gracias por esa anécdota tan bonita, Sarita Montiel. Y ya lo vimos en Pique Se Extiende, ayer que se besaron y todo. Pero ahora para los del Gordo y la Flaca, por la tarde, antes de volver a los estudios con Lili, ¿se dan otro besito aquí? Ah, todos los que tú quieras. ¿Uno más, Tony? Oye, les deseo... Que tapas con el pelo, espérate. Les deseo lo mejor. Y de verdad que esto termine en matrimonio, ¿por qué no? De verdad. Aunque ya son muy felices ustedes. Ahora regresamos a los estudios desde aquí, desde el Zócalo, en México, con Lili. ¡Gracias!